La opinión de hoy con Eduardo Ortega en puntos y contrapuntos. De los seis distritos que se encuentran en Durango Capital, dentro de los candidatos morenistas, el arranque de campaña que más llamó la atención fue el de la abanderada del sexto distrito, Cintiamonte. No solo estuvo muy cobijada por los militantes de la Cuarta Transformación, además existió una buena asistencia por parte de la ciudadanía. Habría que recordar que su primera acción de campaña fue presentar la agenda legislativa en el propio Congreso del Estado. Por lo que queda claro que de llegar a este recinto, ¿cuál sería su trabajo? Por ejemplo, se enfocaría a gestionar un mayor presupuesto para pavimentación de calles, facilitar la compra de viviendas entre los jóvenes, promover una pensión para mujeres a partir de los 60 años, entre muchas cosas más. Es fácil evaluar a Cintia por el trabajo realizado en dos periodos como regidor en la capital, donde ha tenido un buen posicionamiento por tener posturas serias y congruentes. En Durango no se cuelga de la marca, al contrario, abona, ya se empieza a ubicar como el gallo a vencer. La opinión de hoy en Puntos y Contrapuntos